Vamos a cambiar un poquito de tema, ya regresó Danilo y vamos a hablar de este tema importante. Escuche bien, por favor, y preste atención, porque ha devorado casi todo el norte de Guayaquil y ya comienza a tomarse también el sur, dejando a su paso un panorama desolador. Se trata de la cochinilla, una plaga que está contaminando y matando decenas de árboles en todo Guayaquil, Danilo. Así es, ya que es lamentable, queridos amigos y amigas en sus casas, no sé si se han dado cuenta, si han visto que ya han empezado a talar algunos árboles en la ciudad. Así es. Pues, por lo menos esto ha motivado ya a que un grupo de ciudadanos se reúnan. Hace unos meses nos reunimos en el Parque de la Kennedy para llamar la atención de las autoridades, pero esta nota es específicamente de unos ciudadanos de la vía de la costa que han iniciado una campaña para proteger las áreas verdes de la ciudad. Eso le vamos a contar a continuación. Danilo. Una gran cantidad de los 2.800 árboles que existen a lo largo de la vía a la costa de Guayaquil agonizan. Esto debido a la plaga de cochinilla que está devorando los árboles en la ciudad. Frente a esta situación, habitantes del sector han decidido poner en marcha una campaña denominada Adopta un Árbol. Nosotros, como adoptantes, vamos a financiar lo que es el tema de los químicos para la fumigación. Hemos coordinado ya mesas técnicas con la Dirección de Áreas Verdes y Ambiente a través de su director, el ingeniero Adrián Zambrano, que ha tenido la cobertura. Y ya nos han visitado técnicos para indicarnos qué es lo que hay que hacer. Primero identificar el árbol y luego un análisis técnico. Y luego ya viene el tipo, qué tipo de tratamiento se le va a dar a los árboles o lastimosamente si hay que podarlos o hay que hacer alguna extracción para ser reemplazados. Por el momento, más de 50 vecinos del sector ya han decidido sumarse a la campaña y adoptar uno de estos árboles en agonía. Por lo que al circular por la zona, se pueden observar varios carteles con la frase árbol adoptado. Lo que significa que alguien apadrinará su recuperación. ¿Cómo hace la persona para poder adoptar el árbol? Pueden llamarnos también al correo del colectivo que están en nuestras redes sociales, vialacostalucha.gmail.com y poder apadrinar o adoptar los árboles que es básicamente una responsabilidad social que tenemos con la ciudad. Pese a que en primera fase el colectivo trabajará solo con los árboles de Vialacosta, el objetivo es que el municipio se sume a esta campaña y así se pueda masificar y cubrir toda la ciudad, ya que la cochinilla va avanzando por toda la urbe. Invitamos a los habitantes de Vialacosta, a todos los vecinos que son aproximadamente 70.000 habitantes que tenemos aquí en el sector, a que se suben a esta campaña, que es el patrimonio más hermoso que tenemos en Vialacosta, es lo verde, los árboles que tenemos en este sector. Lastimosamente hay árboles que están completamente secos y es lo que buscamos con esta campaña, promover ese civismo ciudadano, esa responsabilidad social de cada uno de nosotros. Si usted desea formar parte de esta iniciativa y contribuir al cuidado de estos pulmones naturales, puede contactarse con el colectivo Vialacosta Progresa a través de las redes sociales.